Todo el mundo quiere fortuna, dinero y libertad Pero pedirte a ti no está de mal Encontrar razones en mirar a la luna Seña del destino, no sobra ninguna Inventiste pa' qué, y es un salto de fe Tú te esperaste por mi firma de bajo merced Que me perdone el que yo piense que está a mi merced A mi manera por el mundo, no que sea de mala fe Y duermo, con el judí que me habías hecho Lleva mi nombre contado en el pecho Quería dormir y me han robado el sueño Ahora dime Ella está enganchado, soy heroína Esto está jogueado, soy cocaína La calle está enamorada, enamorada de mí Y yo estoy enamorada, enamorada de la calle Es lo mismo, yo te lo canto, que te lo canta Jalillo Como ganalita, por un vaca, por tanquillo Chiri, achi, 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 achi Como caena, te apete, achi, achi, achi En la caena, te apete, achi, achi, achi Ella está enganchado, soy heroína Tú está jogueado, soy cocaína La calle está enamorada, enamorada de mí Ella está enamorada, enamorada de la calle La calle está enamorada, enamorada de mí Ella está enamorada, enamorada de la calle